Música Ya se mencionó anteriormente el proceso para la correcta disposición final de los diferentes envases de agroquímicos, pero, ¿sabe usted qué hacer con aquellos que aún tienen contenido pero este ya se ha vencido y no se puede usar en los diferentes cultivos y plantas? Por lo general, cuando los productores adquieren estos productos en los almacenes agropecuarios del municipio, la idea es que ellos lo devuelvan a esos sitios donde realizan la compra, con el fin de que las casas comerciales lo reciban para que lo entreguen a los laboratorios y en los laboratorios se haga una reformulación de estos o, en caso de extremo, se tenga que hacer una buena disposición de este. No se debe verter de manera irresponsable e inadecuada estas sustancias tóxicas luego de que hayan caducado, más si las cantidades son considerables. Recordemos que sus impactos son muy negativos, causantes de daños y contaminación al ambiente y, por ende, al ser humano. Pasa mucho que a veces hacemos vertimientos directamente al suelo, pudiendo hacer una infiltración a nuestras aguas subterráneas o, en casos ya extremos, que estos vayan a fuentes hídricas, lo que puede ocasionar una destrucción de todos nuestros microorganismos, algunas especies que habitan dentro de esos afluentes hídricos. Si uno ve, por ejemplo, lo del cambio climático, digamos que la producción agropecuaria a partir de esos agroquímicos son los que mayor repercuten en el cambio climático porque existen elementos que son muy volátiles. Por ejemplo, la mayoría de productos químicos son base a nitrógeno y el nitrógeno es volátil, entonces es el que llega a la atmósfera y va cambiando las condiciones como tal, entonces es el que más, digamos, de las actividades que más repercuten en el cambio climático. Deseche las mezclas de pesticidas que no hayan sido usadas para evitar problemas de exceso de mezcla. Tiene que calcular cuidadosamente y medir la cantidad de pesticida que se requiera para cada aplicación. Tenga en cuenta que tanto las sustancias como los recipientes que las contienen tienen un proceso establecido para ser desechados correctamente y evitar los grandes impactos negativos que acarrea su inadecuada disposición final.